Serás muy luz, muy bien, el espacio donde caiga de dentro de tu amor que es mi amor La cosa que me pude de dentro para recomenzar, que tu cuerpo pueda encontrar la paz Si la vida me platica al lado de un muro, que serán mis ilusiones con lo duro Si la vida la perdí en algún instante, que me llene de ti Para amar después de amar perdida, no tengas que hemos ni dudas Que tú seas mi amor, que tú seas mi amor Y a mi pecho, no te dañeco, para que vivas en él Ya sé que te querías